Pero tú, se sobrie en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.